Noticias. Bien, el gusto de saludar esta mañana y además lo hago con mucha alegría saludarte esta mañana, Tania Palacios, ¿Cómo estás? Creo que la perdí por ahí, vamos a ir con ella en un instante, pero evidentemente, pues, en su calidad de legisladora federal por el Partido de Acción Nacional, pues, también son días importantes justamente para, pues, todas estas discusiones que se están dando precisamente allá en la Ciudad de México en la Cámara de Diputados. Recuerden ustedes que el Palacio Legislativo en San Lázaro sigue tomado. ¿Cómo estás, Tania? Recupero la conversación contigo esta mañana. ¿Cómo te va? Buen día y bienvenida. Ángel, muy buenos días a ti, a todas las personas que te escuchan, siempre con el gusto de saludarte. Bueno, ¿Cómo van las cosas? Sigue tomado Palacio Legislativo, ¿No? Sí, así es, no solamente sigue tomado, sino que también la voz de los manifestantes sigue sin escucha. Eso. De, este, por parte del grupo parlamentario de Morena, es de verdad un momento crucial en la vida de México, el que estamos viviendo un un peldaño democrático muy importante, algo que no se vivía desde el noventa y cuatro, antes del noventa y cuatro, cuando veíamos esos desbozos que de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era un apéndice del del poder ejecutivo, y bueno, pues ahora, después de una larga sesión, donde sin duda, te puedo decir que la la oposición ganó el debate, no ganamos la la votación, evidentemente, porque la 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 mayoría calificada con la que cuenta Morena, pues no lo permitió, pero después de diecisiete horas de de estar en esta en esta sesión, pues, sí te puedo decir que que ganamos un un debate que que sin duda hoy debe de ser una preocupación a nivel nacional, hablando de la reforma judicial. Y bueno, pues efectivamente, el el generar precisamente conversación, debate, ideas, y que se les permita a todos ejercer su punto de vista, debería ser, pues, el una de las vocaciones fundamentales dentro del Congreso, pero pues es evidente que han cerrado los oídos y las puertas a que otros grupos y otros otras maneras de pensamiento puedan ejercer también su punto de vista. Ahí está el caso de los estudiantes que de ninguna manera les han permitido, pues, dar a conocer su punto de vista, y que me parece que es muy, muy lógico el entender su preocupación, sobre todo, en esta reforma que ya, pues, mayoritearon ahí la la planadora aceitadita de la cuatro T en Cámara de Diputados, y que ahora, pues, vamos a ver qué pasa en el en el Senado, pero, pues, los los chavos que están estudiando las diferentes carreras asociadas a este tema de de la Procuración de Justicia, particularmente el Derecho, dicen, pues, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos cambiaste la juzga, la jugada al cien por ciento, pero no los han dejado hablar, Tania. Correcto, nosotros tuvimos comunicación justamente con un grupo de de jóvenes estudiantes de distintas universidades ahí en Ciudad de México, les dimos, por supuesto, un espacio para poder escucharlos. También te cuento una anécdota antes de entrar a la sede alterna donde tuvimos que sesionar por decisión unilateral de Morena. Cuando llegamos, también estaba, había una cadena humana de de distintos manifestantes, algunos trabajadores del Poder Judicial, que tampoco nos estaban permitiendo el acceso a nosotros, hablo de algunos compañeros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y cuando entramos, pues, platicamos con ellos, les comentamos de quiénes éramos, les pedimos que nos dieran acceso, al principio se mostraron incrédulos, y lo que yo tuve que hacer como, ahora sí que como mecanismo emergente, puedo decirles, permítanme enseñarles los puntos que traigo para para mi posicionamiento para que me dejen defenderlos, porque tenían, obviamente, pues, el miedo fundado de, pues, de de que a lo mejor nos estuviéramos ostentando como alguien que fuera a votar a favor de la reforma, entonces les enseñé los puntos que yo tenía preparados para el discurso que que presenté en su momento en en contra de esta reforma, y nos dieron acceso, nos dieron acceso, nos pidieron por favor que los defendiéramos, ellos conscientes de cómo está la composición de la cámara, y bueno, pues, además de esto presentamos como grupo diferentes reservas, porque te quiero comentar algo, aunque nosotros estamos a favor de una reforma al sistema de justicia en México, sabemos que existen muchos retos, uno de ellos es, por ejemplo, el número insuficiente de jueces por cada cien mil habitantes, ya Naciones Unidas ha dicho que tiene que ser sesenta y cuatro, sesenta y cuatro jueces por cada cien mil habitantes, y en México solo contamos con cuatro juzgadores por cada cien mil habitantes. Sabemos que esto, pues, es obviamente el origen de 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 la lentitud en muchos procesos, de los cerros de de expedientes que de alguna manera limitan el alcance de de este poder, pero pues yo siempre he dicho que cuando existe alguna deficiencia en un cuerpo humano, digamos, por ejemplo, si ahí tenemos un enfermo con cáncer, pues no matas al enfermo. Atacas, atacas justamente el padecimiento que tiene. Y hoy pues, este, estamos en esta en esta lucha, efectivamente, como dijiste al principio, la cámara sigue tomada, está ahora en la cancha de los senadores, en donde pues tendrán la gran responsabilidad de de poder dar frente a a esta situación. nosotros presentamos muchas reservas, ninguna fue aprobada evidentemente, y pues una de ellas justamente era dotar, por ejemplo, del presupuesto suficiente al poder judicial. Dotar, dotar los de herramientas, este, nosotros propusimos que fuera el uno por ciento del presupuesto de egresos de la federación, porque además México es un país que incluso en dos mil veintiuno registró el menor gasto en el sistema de justicia y seguridad pública en comparación con otras naciones miembros de la OCDE. Entonces, creo que hay muchas áreas de oportunidad, pero hoy más que nunca, pues, los ciudadanos tienen, tienen que estar empapados de lo que está pasando en México, porque es un un hecho que va va a marcar un antes y un después del México, como lo conocen. Bueno, pues, ojalá que sea así, sí, la verdad es que, pues, es lamentable que no se haya permitido esta exposición de ideas, porque claro que hay muchas preocupaciones en diferentes sectores, por lo que puede arrojar esta propuesta de reforma al poder judicial, como bien dices, yo creo que yo de toda la gente con la que he platicado y que más o menos está enterada del tema, todo el mundo coincide en que es necesarísima esta reforma al poder judicial, pero no en los términos en los que se ha dado, y mucho menos de esta manera tan apresurada, sin poder discutir, sin poder sentarse a definir cuáles esquemas podrían ser los mejores para, pues, obviamente acelerar esta procuración de justicia en el país, que, pues, es uno de los grandes quebraderos de cabeza para miles de personas, caer en una circunstancia donde precisas obviamente de, 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 pues, justicia, es, pues, aventarte un viacrucis, y en el caso de quienes han sido privados de su libertad ante una circunstancia de estas, pues, sabemos que hay miles y miles de personas que están metidas ahí en la cárcel sin haber recibido una sentencia por estos rezagos y hoyos negros que hay dentro del poder judicial, pero bueno, pues, ni hablar, vamos a estar muy pendientes de este tema. Oye, Tania, quiero aprovechar para que pedirte una cosa, que nos invites a tu, a tu casa de gestión, ¿Dónde está ubicada? Claro que sí, con mucho gusto, te comparto que estamos todavía en proceso de, de definir los puntos, no será nada más un punto, estamos buscando extenderlo, y también estaremos actualizando mecanismos de comunicación con los ciudadanos, los invitamos ahí, por supuesto, en cuanto estemos en condiciones, invitarlos a la cámara para que conozcan el lugar donde, donde se toman decisiones importantes para, para el país. Oye, sensacional, y por lo pronto, ¿Dónde puedo seguirte, Tania? Yo les pediría que me contacten a través de redes sociales, les garantizo que les voy a contestar, personalmente, probablemente no en el momento, porque me gusta hacerlo de forma personal. Claro. Pero, este, si ustedes me pueden encontrar como arroba Tania Palacios Curi en, en Instagram, me pueden encontrar también en Facebook, en Twitter, este, también como Tania Palacios Curi. Muy bien, pues Tania, te mando un gran abrazo, gracias por estar con nosotros, que sea un viernes muy productivo para ti. Muchas gracias, Ángel, saludos a ti, a todas las personas que te escuchan, que tengan muy bonito día. Un abrazo y mucho éxito, les ha acompañado la diputada federal por el Partido Acción Nacional, Tania Palacios Curi. Son las ocho con treinta y siete, ¿Tienes una pyme y te interesa hacerla crecer? Te recomiendo.